Desde comienzo del año que venimos viendo ciertas dificultades en términos generales con la cuestión de la no apertura de paritarias docentes, problemas en cuanto a la falta de financiamiento, digamos, que se veía en ese entonces y ya movilizados desde el departamento de SIA, al menos arrancamos con una reunión los docentes del profesorado y la licenciatura, después convocamos a los estudiantes y antes de la finalización del primer cuatrimestre tuvimos una asamblea donde participamos a las autoridades de la facultad para que estén al tanto de algunas problemáticas que atraviesan particularmente a nuestro departamento, pero también comprometidos y al tanto de las problemáticas que no solo, digamos, afectan a la educación física, sino a la facultad, a la universidad y a la universidad pública en general en la Argentina. Y bueno, en el no comienzo de las actividades en el segundo cuatrimestre, la semana pasada nos reunimos también con los estudiantes y algunos graduados y esta semana también, y nos pareció propicio acercarnos al Consejo Directivo a contar un poco lo que estábamos haciendo, a socializar nuestra preocupación y también, digamos, como de alguna manera a tomar conocimiento de lo que puedan estar socializando el resto de los departamentos, a razón de que el paro, digamos, la medida de fuerza que está llevando adelante el gremio docente, que estamos de paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, por ahí imposibilita que nos comuniquemos, que nos encontremos y creemos que la problemática tiene que ser visibilizada, tiene que ser accionada y que la solución la vamos a encontrar todos andando, caminando y marchando en el buen sentido del término. Y ya hemos tirado alguna propuesta para el mes venidero, algo así como una maratón la hemos llamado, con la idea de afinar detalles, pero poder participar a toda la comunidad universitaria y al resto de la comunidad de Río Cuarto a que, bueno, se sume a esa movida para, como decía recién, una acción más que visibilice la problemática, fundamentalmente la falta de presupuesto y la problemática económica que estamos teniendo, que no es solamente la coyuntura de los salarios, que sabemos que puede o no arreglarse, pero que así se arregle, digamos, en un acuerdo de paritaria, el problema del financiamiento educativo va a seguir y sabemos que la educación corre riesgo.